En Lima, intervenciones quirúrgicas a niños con malformaciones en el cráneo, malformaciones congénitas. Esta la monumentaria se cumplió en colaboración con el Instituto de Salud del Niño. Son médicos estadounidenses que regresan año a año a nuestro país con la finalidad de poner una sonrisa en los rostros de los niños a quienes les cuesta mostrar su alegría. Pequeños con malformaciones craneanas congénitas que han sido operados de forma gratuita gracias a estos profesionales voluntarios norteamericanos y al Instituto Nacional de Salud del Niño. Los pacientes menos favorecidos son los beneficiados. 15 menores fueron intervenidos en una labor maratónica que inició el 14 de febrero. Obviamente nosotros amamos ayudar a los niños, es el futuro del país. Nos encanta estar en Perú, nos sentimos en casa, nos sentimos... En los últimos 10 años hemos hecho muy buenos amigos, muchos amigos. Y el día que nos vamos, siempre esperamos al día en que nos regresamos. Y el día que nosotros nos vamos, ya estamos pensando en qué día vamos a regresar. Todas las intervenciones que realizan son complejas y podrían costar entre 20 mil dólares en nuestro país y 80 mil en el extranjero. Hoy hemos operado bastante síndrome de cruzón, que son los niños que tienen la cabecita corta, los ojos que se les salen son como exoftalmos, entonces tenemos que hacer avances. Otras operaciones que son los avances frontonasales, que es el tercio medio para ir alargando. Son enfermedades como cruzón, tricher, cólinx, hay varios síndromes. Jacqueline vino desde Huancayo para que su pequeño Santiago, de solo dos años, 11 meses, que sufre de cráneo sinostosis, pueda ser operado. Pasó siete horas de tensión, tiempo que duró la intervención, la cual fue un éxito. Estoy muy agradecida a los médicos que han llegado, que han podido reconstruir el cráneo de mi hijo porque su cráneo era deformado. Gracias a ellos mi hijo es otra persona. La ayuda social de estos médicos se viene recibiendo desde hace 10 años, tiempo en que se han efectuado 100 intervenciones quirúrgicas. Ellos aseguran que su apoyo seguirá siendo incondicional.